Corazoncito, Chucho Ponce es cumbia Si tu amor levanta vuelo tras tu vuelo voy Se que vivo no recuerdo pues dijiste adiós Se que vuelo contra el viento es que mi mente se quedó pensando en ti Si tu amor levanta vuelo tras tu vuelo voy Se que vivo no recuerdo pues dijiste adiós Se que vuelo contra el viento es que mi mente se quedó pensando en ti Esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí Que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti ¿Cómo te perdí? Que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Que me escapas de las manos Que me escapas de las manos Que me escapas de las manos Esta lluvia que me escapas de las manos Si tu amor se va volando Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Que me escapas de las manos Que me escapas de las manos Que me escapas de las manos Esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí Sensación láser Impresionante